Es muy interesante la historia del croto, del mendigo que andaba por esta zona. Un ermitaño que vivía en el río Areco. Así de corta la historia. Pero no hablaba con nadie, pobre. Se escondía así cuando... Sí, pobre. Y yo venía de caballo, y el croto estaba parado. No estaba parado, estaba sentado con un perro. Y el perro me vio y yo lo vi cuando pasaba. Y el croto controló al perro para que no me torree. Ah, lo paró. O sea que el tipo estaba en sus cabales. Solo no tenía contacto con la gente. Con nadie, no hablaba con nadie. Aló gente, muy buenas tardes para todos. Son muy buenas noches, son muy buenos días. Bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a caminar, a correr en una nueva caminata de domingo, las costas del río Areco. Pero nos adentramos en una zona de campos privados, lejos de la ruta. Una zona donde muy poca gente llega a pescar porque son campos privados. ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Dónde estamos, Mati? ¡Maldío! Mirá, vamos a ir sentaditos acá y nos vamos a portavir. Y nos vamos a jugar al patoñeto, ¿querés? ¡Pip, pip! ¿Nos vamos de paseo? ¡Pip, pip, pip! ¡Esa! Bueno, vamos a cantar una canción. Una que sepamos casi todos. Una que sepamos casi todos o todas. Y todas. ¡Lomuchacho, peronita! ¡Todos unidos un parís! ¡Vamos, Carlos, Javi! ¡Vamos, Javi! ¡Pero pará! ¡Peteo, pip, pip, pip! ¡Peteo, pip, pip! ¡Vamos, compi! ¡Viste que era! ¡Es muy rubio para ser peronita! ¡Rique! ¡Rique! ¡No! ¡Vaya loco! No, pero devuelta la marcha para la lista, dale. ¡Rique! ¡No, muchacho, peronita! ¡Ah, sí! ¡Aviente, Azubia! ¡Diviso, por favor! ¡Aviente, Azubia! ¡Aviente, Azubia! ¡Aviente, Azubia! ¡Ay, adiente! ¡Aviente, también! ¡Azubia! ¡Un beso para Evita! ¡Viva Evita! ¡Aquí está, Evita! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Buen chico, tiene un problema! ¡Qué terrible! Recorrida campera, che. Para el video, estamos grabando. ¡Dale un beso! ¡Un beso para las chicas! ¡Para las chicas! ¡No, ahí, para tus novias! ¡Para la novia de... ¡Uuuu! ¡Qué sano, qué lindo beso! ¡Un beso, mucho viento! ¡Mucho viento, sí! ¡Ahí viene la lluvia! ¡Ah! ¡Se cae agua! ¡Ya va a llover, sí, vos! ¡Se cae agua! ¡Y los pollitos cuando llueve, se quedan afuera! ¡Sí! ¡Y los chanchos también! ¡Sí! ¡Ah, Mati, ponéle techo a los chanchos! ¡Bueno! ¡Él no les pone, lo deja mojar a los pollitos, a los chanchos, a todos! ¡Mira, ponés a los pollitos como a los madeo! ¡Mira, ponés a los pollitos! ¡Los pollitos! ¡Mira, ponés! ¡Mira, ponés! ¡Dale, dale! esta parte es plaza esta parte es plaza y esta parte es plaza mas para allá está la casa esta para allá esta para allá ah esto es para adentro mas para acá vamos bajando Maxi es nena vamos a bajar vamos a bajar vamos a bajar 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 alguien hizo nena y nena y todo vamos por dentro otra parte más del río Areco esta parte es bastante plaza aquí es hondo Mati metete para ver hasta donde te llega el agua es hondo esta parte Javi si si ah capaz si aca se hondo no se no no se no lo dejo aca si mira que tenia una petachita vamos bajando por aca me conto la historia del croto que habia aca? no, no la se no se si si no 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 te van a barrar che Javi me contas la historia del croto? del croto que habia por aca? hubo aparecio hace muchos años no veo una hoja pero y despues encontraron muerto era como 6 o 7 años asi de corta la historia pero no hablaba con nadie se escondia si los animales se encontraba ah si le sacaba la paleta una parte le sacaba y la guardaba en botella y le tiraba al agua o los guardaba guardaba en botella los pedazos de carne cuando se podria, ya no podria hacer mas y la desportizaba, les sacaba pedazos de carne mira vos pero estuvo muchos años no? como 20 años si madre que locura si cruzamos estamos en baradero no, San Antonio ya es San Antonio? el baradero es de aca a la de la ruta la ruta vamos a cruzar nadando ya jaja te gusto? no, mentira es redondo tu papa me parece que esta buscando para pescar aca aca mira que encontro papá y las cloacas que salen todas saldrán aca este mira todo para aca si si y donde va a ir carmen de greco tambien y va a pescar va a pescar aca hay agua acá hay agua hay que ponerle ancillo y hay agua esta medio seco este árbol no? lindas postales todo un bosque bastante desierto esta linda esta parte uno mas de los tantos recovecos de el rato del rio Areco botejas como estas toda esta basura que queda te que las trae el rio que viene en este sentido con las basuras que bueno viene de San Antonio Areco Carmen de Areco y que bueno siempre en estas curvas queda la basura cuando crece el rio porque ahora esta abajo pero obviamente todo esto es bañado toda esta zona baja y ahora bueno esta abajo el rio pero suele crecer hasta por aca bueno esta zona es baja eh si bien el rio esta mucho mas abajo toda esta basura que estamos viendo queda de cuando el rio crece y todo esto se vuelve toda una enorme laguna porque es un bañado en donde estamos no? no hay tanto bueno hay bastante leña bastante leña seca que se van cortando y pensar que en esta historia que en este lugar en esta zona toda esta costa del rio vivió durante 20 años más o menos según los que nos contaban un ermitaño un hombre un croto una persona que no sociabilizaba para nada y que se escondía cuando aparecía algún puestero algún encargado eh haciendo su recorrida no es una zona en donde se llegue mucho a pescar porque estamos realmente muy retirados de la ruta estamos muy adentro de todo camino esta zona privada que por supuesto entramos con entramos en vehículos por dentro de un campo y claramente con permiso esta sí que es una zona 100% de ermitaños y aquí vivía este mendigo este croto este ermitaño vamos a usar esa palabra que bueno le sacaba las paletas pedazos de carne cuando un animal moría y para que no se echan a podrir la tenía en botellas atadas este en agua ¿no? y así vivió a lo largo de tal vez unos 20 años hasta que un día lo encontraron muerto en la costa del río bueno y allá ya hay otro bosquecito ya se cierra más el camino hay un alambrado hay otro potrero debe ser ya campos de otra gente y qué hermoso lugar ¿no? está acá el alambrado para que no se pasen las vacas esta es una parte más alta ¿no? como cambia su fisionomía al río bueno para allá entonces San Antonio Vareco para acá tenemos el partido de Sarte la localidad de Lima acasios negros en invierno sin flores así secos son ideal para cortarlo porque ahora no hay tanto pinche a esta altura porque bueno no estamos en invierno recién recién entrado el invierno una bosta de una torta de vaca tenemos que agradecerte por suscribirte invitarte a suscribirte si estás viendo este video las estadísticas dicen que andamos bastante bien para estar comenzando vamos a dos meses en youtube y la verdad que muchas gracias por ver nuestros videos espero que te gusten y hacernos saber también de dejarnos algún comentario bueno o malo pero un comentario al fin de indicarnos qué es lo que como espectador tenés ganas de ver en este video así vamos creciendo vamos mejorando nuestra calidad de contenido semana tras semana y bueno vamos perfilando el camino de este canal de youtube de este canal el contenido de este canal es una letra una hermana de el canal de la misma de la segunda de la segunda ¿Algo sobrenatural por acá alguna vez? Nunca. No. ¿Nunca conociste al famoso ermitaño del arco? ¿El que supuestamente agarraba la carne de los animales? Sí. No, yo no, pero Mati lo vio. ¿Mati lo vio? Dice que una vuelta cuando andaba a caballo lo escuchó. Ajá, le cantó una canción. ¡Dale, Mati! Mirá que esta historia mañana viene crónica. ¿Lo escuchaste una vez al croto? Sí. No lo sé. ¿Lo escuchaste una vez al croto? Sí. ¿Cómo fue eso? Yo venía a caballo y el croto estaba parado. No estaba parado, estaba sentado con un perro. Ajá. Y el perro me vio y yo lo vi cuando pasaba. Y el croto controló al perro para que no me toree. Ah, lo paró. O sea que el tipo estaba en sus cabales. Sí. Solo no tenía contacto con la gente. No hablaba con nadie, no hablaba con nadie. Ajá. Y bueno. ¿Y se saludaron? Levantaste la mano o algo? No, no, no hace nada. Disparaba cuando veía la gente. Ah, él disparaba a la gente. O sea, y no te asustaste. No, no me hacía nada. ¿Siempre tuviste conciencia de que estaba el croto o de que existía o...? Sí, pero si andaba desde... Juan, de la ruta hasta por allá... ¿Nos cuantos kilómetros? Sí. Está bien. 10, hace kilómetros. Está bien. Esta no es una zona que venga mucha gente a pescar ni nada porque estamos muy adentro. Sí. Bueno, gracias Che. De nada. ¿Qué se recomienda para pescar en un arroyo? Lombri. ¿Lombri lo mejor? No, lo único. Y en esta época lo único que va, lombri. ¿Qué va a pescar? Esta no es una buena época. Es buena época para el cuero. El bagre, el patí. Otra cosa, pejerrey acá no sale. ¿Entendés? Y estamos casi en transición. Ya en fin de... mediados de invierno ya no sale otra cosa. Están todos aletargados los bichos. A los pescadores no les gusta mucho pescar. Ya en verano acá sale boga. Mucha. Boga. Pero a los pescadores no les gusta mucho pescar en arroyo. Y no... Es porque tienen que meter dentro de los campos y tienen que pedir permiso. Claro. Ese. Sí. Y la ley... Vos me hablabas de la ley de las costas esta. ¿Cómo era el nombre? Se llama... Camino de Sirga. Camino de Sirga. 30 metros de cada costa del estado. Ajá. Puede andar cualquiera. Pero eso era en la época de la colonia. Ahora cambió eso. Y lo quieren sacar. Sí. Los mismos los dueños de los campos grandes, terratenientes, lo quieren sacar. Porque no quieren que gente ande por los campos. Sí. Tienen... Por un lado tiene razón. Pero por otro lado... Claro. El río no podés cerrarlo. Es de todos los argentinos. No lo podés cerrar. ¿Y yo por qué tengo que andar pidiéndole permiso a uno para venir a pescar? Pero eso corría para los ríos que eran navegables, me parece. Sí. Pero también en los arroyos. En el sur... Los arroyos son pequeñitos y sigue lo mismo. Sí. Está la discusión si el Areco es un río o es un arroyo. Sí. Porque es el río Areco pero acá se llama arroyo. Claro. Porque esta parte ya es un arroyo. De hecho esta parte creo que es playa, ¿no? A ver. Dale. Va. 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 Va.